No quiero poner en duda de que la universidad es una etapa difícil para cualquier joven. Entre los libros, las investigaciones, los estudios y las responsabilidades, todas las personas que hayan asistido a una casa de estudios superiores concordarán conmigo de que sí, es una época muy difícil, y que muchos también habrían deseado tener un auto para poder transportarse, transportar sus libros, los objetos con los que estudiaban o hacían investigaciones. Y es que sí, un auto también es una responsabilidad, pero en ciertos momentos de nuestra vida, como por ejemplo, en la universidad nos pueden ayudar muchísimo. Es por esto que el día de hoy te quiero contar tres autos que bajo mi opinión son muy buenos y recomendables para universitarios. En tercera posición de este conteo, quiero mencionar al Volkswagen Golf, que aunque este es un auto pequeño, muchos dirán mal equipado, yo lo considero muy bueno y resistente, ya que debemos admitir que en la época universitaria el dinero es bastante escaso, y no queremos invertir nuestro poco dinero en reparar un auto que presente inconvenientes constantemente, y más aún si la universidad nos queda lejos de la casa. Es por esto que te recomiendo el Volkswagen Golf, un auto sumamente confiable, con una ingeniería sencilla, pero no es un auto feo, y también tiene un buen espacio de carga para todas las cosas que tal vez necesite llevar. En segunda posición de esta lista, encontramos un auto un poco más moderno, presentado hace algunos años, el Nissan Versa, considerado por mí el auto ideal para los universitarios. Este tiene un gran espacio de carga, cinco ocupantes pueden entrar aquí sin ningún tipo de inconveniente, además con sus mochilas, libros y cuadernos. El Nissan Versa es un auto de equipamiento decente, bastante seguro y también bastante confiable, ya que al igual que el Volkswagen Golf, cuenta con una ingeniería y una mecánica sumamente fácil de reparar. Además, con el mantenimiento apropiado, este auto te puede durar los cinco o seis años de universidad sin ningún tipo de inconveniente, ni siquiera visitar el taller. Es por esto que yo te recomiendo este auto mucho, muchísimo para tu época universitaria, si es que estás pensando en comprar un auto que te ayude en esta época tan complicada. Y en primera posición de esta lista, y a pesar de que muchos detractores me van a decir que estoy equivocado, te recomiendo a la RAV4. Este auto simplemente es perfecto para la universidad, bajo mi opinión. ¿Y por qué este Toyota es perfecto por una época tan compleja de la vida? Déjame explicarte. Este auto viene en muchísimas versiones y además también tiene muchas generaciones. No necesariamente tienes que comprarte el último modelo para tener una camioneta buena, sino más bien, todas las generaciones de todos los años de este modelo son autos buenos, grandes, confiables, resistentes, duraderos, inclusive divertidos de conducir, con los cuales vas a poder viajar en tus viajes de estudio o en tu época de vacaciones. Este auto es muy versátil y además podrás meter todos tus libros, mochilas y las de tus amigos dentro de su maletero que es bastante generoso. Puedes conseguir ejemplares de segunda mano de este modelo a un muy, muy buen precio, desde inclusive 7 mil dólares. Todo dependerá del estado y también del año del vehículo. Pero si te consigues una en buen estado mecánicamente hablando, te puedo garantizar prácticamente que tendrás una compañera en todo lo que dure tu larga carrera universitaria. Cuéntame por favor tú qué otros autos para universitarios me recomendarías. Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios que leeré atentamente todas tus opiniones. Si este video te gustó por favor suscríbete a mi canal, también regálame un me gusta en este video que me ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. Chau. Chau.